Sigue girando el mundo Las batallas que tuvimos que dar Siempre juntos Son nuestro sueño la luz de la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La fe más fuerte en nuestros corazones Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La fe más fuerte en nuestros corazones La fe más fuerte en nuestros corazones